La siguiente canción es para Y puedes hacer conmigo lo que tú quieras No verás contigo si sé que le entiendes Vamos todos a la soledad Y ahora quieres hablar conmigo Nada de amor, solo de amigos Vienes a decirme que olvidaste nuestra canción Mi vida jamás dolor se cansa heridas Y puedo cantarla para siempre si es para ti Y quieres jugar conmigo Mi corazón está detestido Y yo sé que en el fondo Un poco de amor Para siempre si es para ti Pero es para ti Mi vida Calma tu olor Es una sinceridad Y puedo cantarla Para siempre si es para ti Yo 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 Pero es para ti Mi vida Calma tu olor Seca tus heridas Y puedo cantarla Para siempre si es para ti Pero es para ti Pero es para ti Mi vida Pero es para ti Calma tu olor Seca tus heridas Y puedo cantarla Para siempre si es para ti Ahora, si te coche fuerte ¡Vamono! Para el mundo Báralá 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 La parte difícil. La parte difícil.